¿Qué te pasó? Paulino, contéstame, por favor. Se la llevan mañana a la capital del estado. Para juzgarla. Habla Rosario Córdoba. Necesito verte. Me da gusto que estés mejor. Bienvenida. Disculpe, le ofrezco lo de tomar. Nada. Compran eso. No, no crea que estoy tan bien. Pero bueno. ¿Para qué quería verme? Para decirte que estás llegando demasiado lejos. Pero usted fue la que me aconsejó que yo tenía que aprovechar mis circunstancias. Efectivamente. Pero no a costa de mi hija. Yo lo único que estoy haciendo es pedir justicia. No crees que quiso matarme. Pues ya sabemos perfectamente bien que eso no es cierto. Lo planeaste para chantajear a Julián. Pero como no te funcionó, ahora quieres ensañarte con mi hija. Es cierto. Sí. Quiero que Lucrecia pague por lo que me hizo. Por haberse vuelto a atravesar en el camino del hombre que se iba a casar conmigo. Mi hija podrá tener la culpa de eso y de muchas cosas más. Pero no voy a permitir que le encierren por una mentira, ¿eh? ¿Qué piensa hacer para impedirlo? Porque hasta donde yo sé, no abrió la boca para defenderla cuando pudo. Y si no es ahora, mucho me temo que nadie le va a creer. No te sientas tan segura, niña, que si tu teatro se llega a descubrir, la que va a terminar en la cárcel eres tú. ¿Yo? ¿Por qué? Por difamación. Así que te recomiendo que pienses muy bien en lo que te conviene. Ay, pagas. Patrón. Patrón. ¿Qué pasa? ¿Quién está tocando? Es Modesto. ¿Qué pasa, Modesto? Perdón por despertarlo, pero hubo un problema con el tráiler. ¿Qué pasó? Asaltaron al chofer y sellaron en el camión con todo y cargo. Válgame Dios. Hazme el favor, dite al pueblo con el chofer para que de parte. Ahí los veo. De todas maneras, tenía que ir para allá. Como se manda, patrón. Supongo que oíste lo que pasó. Sí. Y te recomiendo que te calmes. Un tráiler no puede desaparecer tan fácilmente. Y menos con el emblema del milagro, Paulino. El problema es que se lo llevaron desde anoche. Y a esta hora sabrá Dios dónde esté. Pues no me explico. ¿Quién se puede interesar por un camión lleno de manzanas? Alguien que sabe lo que valen, ¿no crees? No me extrañaría ni tantito que hubiera sido el maldito chamuco. Por Dios, Rosario. Una parte de la carga es suya. Ese muchacho está demasiado preocupado con el problema de tu hija como por estar jugando a ladroncito. El licenciado Estrada quedó de buscarme aquí en cuanto llegara a San Pedro. Así que cuando llame, dile que voy a estar en el ministerio público. ¡Suscríbete! 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 ¿De veras te mortifico? Aunque lo dudes, Lucrecia me preocupa y lo que está pasando me revienta el alma. Pues si eso es cierto, ¿por qué no la defendiste? ¿Por qué no dijiste que Lucrecia no empujó a esa maldita mentirosa? ¡A que yo no vi nada! ¿Cuántas veces quieres que te repita que solamente escuche los gritos, Delfina? ¡Pues aunque no hayas oído nada, Rosario! ¿Por qué no la defendiste? ¡Es tu hija y tu obligación es protegerla! Estoy segura de que si se hubiera tratado de César, lo hubieras hecho hasta con los ciences, aunque él hubiera sido culpable. ¡Cállate! ¡Empiéndeme, Delfina! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada!